¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención, porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. Amigos de Zumbando, una entrega más, que encuentro especial, un encuentro nostálgico con un amigo, con un actor, con una figura que hacía tiempo que no lo encontraba. Fue colega mío en la película Lo Super, Super Ché. ¡Uy, Panavi! ¡Llegaron Lo Super! Maestro. Siga, 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 que me está gustando, siga. La película Lo Super, una película que, bueno, pero la hicimos con entrega y con amor, Lo Super. Pero gozamos, pero gozamos en ella, de que gozamos, gozamos. Se cobró bien, muy bien, gozamos, más nada, no pasó de ahí. Pero bien, aquí nos vemos al amigo, al colega, a la figura, que está aquí con nosotros, el payaso Alambrito. ¡Ahhh! ¡Alambrito! ¡Alambrito! Esas son las cosas suyas. Alambrito. No, porque usted dijo que éramos colegas, ¿verdad? Usted dijo, el payaso Alambrito, ya somos colegas, pero es otro payaso también. No. Ahí está. No, 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 porque yo no soy payaso. Yo soy actor y comediante. Sí, pero tú eres payaso. Espérate un momento, yo no niego que yo soy payaso. Ahora, tú estás negando que tú fuiste payaso, porque dime, ¿tú fuiste payaso o tú no fuiste payaso? Sí, yo fui acerrín, el payaso acerrín. El payaso acerrín. Y fuiste la hormiga biónica también. Acógnica. Exacto. Entonces, mira, mira cuál es la diferencia. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero lo que yo veo mal es que la gente encasilla. Sí. Entonces, ¿qué tú? Sí. Pero perdón, pero tú no eres payaso, tú eres payaso. Yo soy payaso con orgullo. No, lo que tú no eres. Lo que tú no eres un payaso. Mira, bájate profundo, maestro, ahí. Tú eres payaso, pero tú no eres un payaso. Claro. El payaso. El payaso. Entonces, ¿qué tú eres? Tú eres payaso, un payaso. ¿Qué es lo que tú eres? Tú no eres payaso. Paso a explicar, maestro. Déjeme, déjeme. Oye, normalmente nosotros somos payasos. Comenzamos como payasos. Y aunque tú hagas el crossover, el crossover es cuando tú dejas el maquillaje a un lado y decides pasar a animador infantil. Hiciste un crossover. ¿Verdad? Pero como quiera la gente te sigue diciendo payaso. O sea, llegó el payaso. Tú no estás maquillado, pero tú eres el payaso. Y no, es peor, porque te lo dicen en el plural. Llega tu solito. Llegaron los payasos. Pero nada más llegaste tú. Son cosas que pasan. Entonces. Claro. Entonces, para edificar a la gente. Sí. El que no se maquilla convencionalmente, porque usted, y me voy a ir más profundo, porque usted no es un clown. Usted fue payaso, pero nunca fue clown. Eso es parte de la evolución, pero que la gente asocia al payaso como tal a nivel del maquillaje. Pero si tú no usas el maquillaje, ya tú pasaste a animador infantil como quiera la gente. El payaso. El payaso. Como dice Correa, no te puedo demandar por eso. No, al contrario, con orgullo lo recibo, porque definitivamente por ahí comenzó todo. ¿Dónde está el asunto? En que te encasille la gente. O sea, la gente entiende que ya tú eres payaso y ya. O sea, tú no puedes hacer otra cosa que no sea de cosas infantiles. En el encasillamiento la gente, y es verdad, tú puedes ser un comediante y grabar una canción con los registros más altos, que incluso, que superando a cualquier cantante. Hasta Rubi Pérez, le pasaste a Rubi Pérez, pero tú eres comediante. No, no, tú eres comediante. Tú lo que te ves. Sí, 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 sí. O sea, a ti no te luce hacer eso, porque tú lo que eres comi. ¿Qué haces tú grabando eso? Tú eres un intruso. Ahora que está lo del intrusismo de moda, fácilmente te demandan también. Por lo que estamos hablando, maestro. Entonces, uno quiere buscar la manera de expandirse. Ahora, cuando tú estás en el ambiente infantil, ya me pasé animador, pero no animador infantil. Mi amor, pero yo lo que animo, soy animador. Por lo menos déjame el animador solo, porque qué es lo que sucede. Me contratan para eventos, que de hecho hemos hecho muchas actividades, empresas, convenciones y todo eso, empresas buenas y todo. Pero bien, a la hora de la verdad, cuando te contratas Recursos Humanos, me llaman y dicen, hágame el favor, usted puede pasar por aquí. Porque entonces hay un temor, porque ellos creen que es un cumpleaños que yo lo voy a hacer. No, o sea, es una fiesta para los empleados, una animación para adultos, pero ellos entienden, porque tú te encasillado, entienden que es que tú le vas a hacer un show de muchachos. Y hay como una preocupación, mira, que no, que me llamó el CEO, que tú sabes que. Entonces tú tienes que llegar y explicarle, no, déjame explicarte, nosotros tenemos esta rutina y esto y esto. Muchachos, porque si tú te llevas de ello, ha asustado todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Que yo también he sufrido mucho eso de los encasillamientos. Por ejemplo, la gente no concibe que yo haga un papel de un galán de telenovela. Bueno, maestro, bueno, no, 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 totalmente de acuerdo. Yo puedo actuar a ser el galán. Es cierto, es cierto. El persona es un galán. Eso es cierto, porque hay galares que sufren accidentes. No. Miren, después de la explosión. Pero es el galán. Está en su derecho. Está en su derecho. La gente me encasilla. Yo una vez fui al casting de Rubirosa. Pasé de Rubirosa. Yo soy ator. Esto no es válido. Usted estaba en su derecho de ir. ¿Por qué será que no lo habrán puesto? No, es que se coge con la misma gente. No, yo sé. Lo mismo, no, no, no. Segurito que se lo dieron a otro galán a falta. Me encasillaron. ¿Por qué ellos me ven como comediante y no como actor dramático? Porque es Rubirosa, es un actor, es un personaje dramático. No, yo estoy seguro. Por eso me encasillaron como comediante. A eso que me refiero precisamente, que el encasillamiento afecta tanto a los artistas, que tú teniendo la capacidad de hacer otra cosa, ellos entienden que es por un tiempo que tú duraste en una categoría específica. Tú duraste tanto tiempo siendo comediante. Quizá el error lo cometió uno, del no diversificarse a tiempo. Por ejemplo, ya a usted, dentro de un tiempecito, con esta categoría que usted ha entrado, de las entrevistas y todas estas cosas, llegará un momento que ya no se sabe en qué lo van a incluir a usted. Yo posee versátil. Exacto, pero ahora mismo todavía usted es comediante, el comediante. Y no, ah, no, que hay un papel dramático. No, ¿qué tipo de comediante? Bueno, tú se acuerdas del caso de Cukín. En la película Lo Super, Cukín lo pusieron haciendo el papel del malo. Pero como quiera la gente se reía, nada más de verle la cara. A él lo tiñeron, le tiñen el pelo dramático. ¿Entienden? Ahora bien, yo pregunto, otro encasillamiento de la gente es, con el cariño, con las expresiones de cariño. Yo nunca he oído, ese es mi rubio lindo. No, siempre ese es mi negro. Sí, sí, sí. Mi morenito. Morenito va con lindo. Cuando es de cariño, mi morenito lindo. Yo no he oído nunca, ese es mi jabao lindo. No, no, no. Mi rubio lindo. Sí, mi flakindé. No. Yo no lo he oído. Mi de greñadito. ¡Ey, muñeño, estás de greñadito lindo! No, no, jamás, jamás. Entonces, gordo bello, gordo bello. Entonces, flaco de peluñado. No, no hay gordo bello. ¿Verdad? Es lo que estamos hablando. También, también. La gente se encasilla tanto con los prejuicios sobre las personas, que tú le dices, por ejemplo, ¿a qué tú eres comediante? Oh, comediante. En un evento social, ¿qué vas a tomar? No, yo no tomo. Que tú no bebes. ¿Y tú no eres comediante? Sí, ajá. Pero no bebes. Ok. Qué raro. Oye, oye. Cuando tú no bebes, tú tienes que explicarlo. Como un trauma. ¿Qué te pasó con la bebida? ¿Te pasó algo? O sea, tú sufriste de algo. O sea, tu familia bebía. ¿Te pasó algo con la... No. No bebo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No, porque te encasillaron ahí. Entienden que todos los comediantes bebían. Entienden que el comedor no bebe. Yo no bebo. Pero en el amor pasa lo mismo. Usted siendo comediante, que no puede llegar. Entonces, cuando tú le planteas a la muchacha y a tus sentimientos, no relajes. No relajes. Mi amor, en serio. No es así. Si tú eres un animador o un presentador o una presentadora o animadora, tú haces un like y lloras por una razón. Y entienden que te sensibilizaste, te llegó un recuerdo. Eres humana, lloraste. Pero si tú eres comediante y lloras, está dando show. Sí, sí. Está dando show ahora. Que a una amiga de nosotros le pasa eso, pero le cuento. Y llegan de... No, no. Pero le pasa. Le llegan sus lágrimas por la gente. Cree que es show precisamente por lo que usted está diciendo. Dígame otros ejemplos de encasillamiento que a usted le ha pasado, don Prito. No, no. Diciéndole precisamente eso del amor, que no te toman en serio. Ni siquiera la mamá de la muchacha te toma en serio cuando tú vas a la casa. Cuando tú vas, mire, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso mío, en mi condición, como siempre me ven, ah, que el payato, que el animador. Mire, doña, voy a salir con su hija el domingo. Ah, no, no hay problema. Ah, sí, sí, claro. Cuando tú llegas el domingo, quince sobrinitos ahí, porque ella cree que ha comido helado. Y dice, doña, pero de por Dios. No, es que así llegan a uno, porque yo le he dicho para dónde que va. ¿Qué es la doña? Ay, y eres mulano. Ay, vengan los sobrinitos, los sobrinos. Y eso es. ¿Verdad, no? Y ahora, a lo mejor, de que tú llegas a una casa a buscar a una joven, y el que está ahí es el papá, es lo que la joven está ahorita, el papá te va a preguntar, ¿y a qué usted se dedica, hermano? ¿Cómo tú le dices? Ay, es que es complicado. No, no, tú sabes que... Yo, soy animador infantil. No, 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 es que si usted se dedica a algo, ya le dije. Ok, pero ¿en qué trabaja? Pero es el trabajo. Yo soy payaso. Mira si me vuelvo. ¿Por qué? No, no. En serio, que usted puede tener la profesión de ese payaso. Mire, eso no está bien, eso no está bien, maestro. Se sufre, se sufre. ¿Tú sabes dónde sufre mucho uno también? En las redes sociales. Tú sabes que uno es un ciudadano también. Sí. Uno ve las cosas que pasan en su país y uno se preocupa. Ah, pero el voto mío vale menos que el voto suyo. ¿Eh? Sí. Porque cuando yo voto, yo hago una X, pero parece que nada más me marca una rayita. Porque yo no puedo opinar en un tema que se esté hablando en las redes sociales. Porque ahí viene, es que esto no es ninguna payasería. Y una vez como te saca. No, no, como que tú no puedes opinar. Esto no cumple años. Ahí viene este de payaso. Mi amor, pero es una problemática y yo tengo el mismo derecho que tú. Pero como yo estoy en, yo estoy en casilla. Es verdad. Porque tú, tía payaso, entonces tú no puedes tener ese ciudadano. No te preocupes, ¿no? Ah, entonces tú eres adulto para votar, pero no eres adulto. Exacto. Claro, para expresar tu quera. Exacto. No te pueden ver en Edesur reclamando por un subión de luz, por una factura eléctrica. No. Mira, me dicen, ¿qué es el payaso Adambrito? Oye, ¿y qué hace el payaso Adambrito reclamando? Oh, pero adicto. Que me vieron una vez regado y nada me. Tenia escarodro. Oh, pero mi amor, pero es que tú sabes. Regado. Ah, no, porque yo no puedo. Adicto. Y cuando el payaso es incómodo, el payaso no puede decir, eh, proferir palabras ocenas. No, porque el asunto es un problema, maestro. O sea, son cosas, no solamente cuando uno se enoja. Te lo voy a poner, el asunto de las palabras ocenas. Estamos en una actividad, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos ahí en el cómico, ¿verdad? Yo estoy viendo un show, ahí, caramba. Y de repente, alguien me conoce. Ah, pero mira, señores, miren quién está aquí. Fulano. Ven, 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 ven. Ay, mi madre, Dios mío. Hazte un chiste, hazte un chiste. Y ajá. Yo tú sabes, ¿verdad? Es el payaso Adambrito que está aquí. Todo el mundo mirándote con los ojos aguados, recordando su infancia contigo, pero él quiere que te haga un chiste. ¿Verdad? Entonces, a ese público que está ahí, todo esto dice, yo no le puedo salir, ¿cuál es el colmo? ¿En qué se parece una mariposa? No puedo salirle con nada de eso, ¿verdad? Pero entonces, si yo vengo y hago un chiste de lo que se supone que es ese tipo de público que está ahí, y una vez, mira, es un perro, es un perro. A él se le olvida que es de payaso. Es un verguenza. No, 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 pero gracias a Dios que yo no lo llamé nunca para el cumpleaños del hijo mío. Es lo que te digo, es porque está en casilla. Pero, mi amor, lo que pasa es que se supone que tú ubicas el contexto del público para el que está. Entonces, a nosotros se nos hace un poco más difícil. Bueno, hay un caso, porque el caso del infantil es más difícil trascender para pasarse a otro lado. El caso de Yandra Fermín. ¿Tú recuerdas? Yandra Fermín, una estrella de la comunicación desde chiquita, topi topi. Bueno, fue evolucionando porque creció, entró a Yandra Full, que era el programa juvenil. Pa, 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 pa. Ya tú sabes, porque la muchachita es una estrella. Porque el caso de juvenil son los mismos niños, pero grandes. Ahora, cuando tú vas a pasar, no querían aceptarla. O sea, como que no la veían, como como tú, no la veían en serio. Nadie la contrata para programas de adultos normales. Porque la siguen bien. Es otro encasillamiento. Eso es lo que te digo. No, Fulano está haciendo películas para adultos. ¿Qué es lo que piensan? Señor, un drama es una película para adultos. Rápido y Furioso es una película para adultos. No, pero hasta una comedia es una película para adultos. Una comedia es una comedia para adultos. La gente, adultos, plebería. No, si una comedia es una película para adultos, es una película para adultos. Usted mismo. Usted sabe que después que pasó el asunto de los super, la mitad de nosotros quedó muy buena. Yo me ha dicho, mire, cualquier papel que usted vea por ahí. Entonces usted, que usted mismo venía y me llamaba, mira, alambre, te tengo un papel. Entonces, ¿cuáles eran los papeles que usted me decía que habían disponibles? Entonces yo tenía que decir, wow, no lo puedo hacer. De ladrón, Javier, carterito. Oye, psicópata. Usted es psicópata. No, pero huele ese, huele ese. Psicópata. Psicópata. Sí, o sea, hay una serie de papeles que tú no lo puedes hacer porque como la gente te relaciona a lo infantil, de repente eso puede ser un mal ejemplo. Ahí la gente, pero mi amor, es una película. Usted no puede ser yutecato. No, pero es lo que te digo. Pero ¿por qué otro sí lo puede hacer si es una actuación? Pero uno lo hace, pero como uno está encasillado, te busca. Entonces es lo que te digo. Se hace un poco más difícil. Por ejemplo, el, 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 el payaso tampoco puede ser fiel o sí. ¿En qué sentido usted se refiere? O sea, fiel a su profesión. No, maestro, lo que pasa es que cuando ya usted está dentro del personaje. Si usted está dentro del personaje. Si usted está dentro del personaje. El payaso no puede ir a una cabaña. Hay payasos que van a cabaña. El payaso puede ir a una cabaña. Claro que sí, maestro. Acuérdese que usted tiene presentaciones en el interior y muchas veces usted no tiene tiempo para reservar. Entonces, ¿qué usted hace? Bueno, cabañas turísticas en el que usted necesita hacer una reservación previa, sino que básicamente llega. Ok, ¿y dónde está, dónde está presentando su payaso que a lo mejor se le ve entrando a la cabaña en San Isidro o a la cabaña del 12? ¿En qué pueblo está? No, acuérdese, mire, si viene del sur, del sur profundo, no quiere llegar. Bueno, ya, señores, acuérdese que con este asunto del toque de queda también hay gente que ha tenido que entrar antes del tiempo. Maestro. A la mente, ¿por qué el payaso no trabaja de noche? Los cumpleaños son de 10. No, eso cambió, maestro. Bien dijo. Acuérdese que usted tiene varias tandas. Bueno, en el caso de Nueva York, a las 11 de la noche usted llega a un cumpleaños infantil. Sí. A las 11, a las 11, y parece a las 3 de la tarde. Es una cosa increíble. Y tú dices, pero por Dios. Entonces, Abambrito, hay payasos que son infieles. Pero ¿en qué sentido, maestro? Ustedes quieren casi ya. Ustedes quieren casi ya. Ok. Abambrito. Hay payasos que ven. Que chupa. Ay, sí, 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 sí. Hay payasos que chupan. Y la asociación lo llama de una vez. Que los reglamentos, que los estatutos, que tú sabes que no. No, maestro. No, porque es que, óyeme, en todas las profesiones. Hay un capítulo, son payasos. Estaba trinqueando. Sí, 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 sí. Ok. Han tenido que ver. No, y payasos que chupan. O sea, en todas las profesiones siempre hay alguien que se sale del cuadro. Los defectos más comunes de los payasos. ¿Cuáles son? Oh. Los payasos. Bueno, los payasos tienen que ser agentes. Es lo primero. ¿Por qué? Porque hay un asunto de artistaje que tú lo vives ya. Sí. Entonces tú te sientes, cuando tú estás en el escenario, tú te sientes, te sientes Luis Miguel, te sientes Ricky Martin, te sientes cosas. Tú sientes que tú estás en el Madison Square Garden cuando te vas a presentar. Se acabó el cumpleaños, pero tú te vas con ese mismo aire. Entonces tú llegas con ese agentamiento. Pero el payaso es tímido. Sí. Contrario a lo que la gente piensa. O sea, fuera del personaje. O sea, se retrotrae. ¿Qué fue? No, tranquilo. Es que guarda. Por ejemplo, en el caso mío, yo guardo la energía para el show. Entonces tú me ves, tú me ves así, que yo llego con el pasito tuntún, camino lento, así, cabizbajo. Bueno, una vez llegué a una fiesta. Y cuando, ah, mire, doña, yo soy el animador. Me dice, ¿usted qué va a animar? Porque me vio así. ¿Usted qué va a animar? Yo, tranquila, no se preocupe, que en un ratico ya. No, ya después le corresponde. Oh, pero. No, porque puede pasar. Entonces, los payasos, los defectos más comunes de los payasos, beber. No, no, porque hay que beber, ese maestro. No estoy diciendo que todos bebés. Hay quienes bebés, como en toda la profesión. No, 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 no. ¿Qué es un defecto? ¿Cuáles actividades serían defectos para un payaso? Bebé sería un defecto. De un payaso. Si es un defecto, sí lo hace. Sí, sí, sí lo hace. En pleno personaje, no creo que lo hagan. No, 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 fuera del personaje, fuera del personaje. Fuera, fuera del personaje, pero te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo soy adulto, yo soy adulto, ¿verdad? El tío Víctor, el tío Víctor, amigo tuyo, ¿verdad? Sí, sí, el tío Víctor. ¿Verdad? ¡Caca, ca! Somos adultos. Somos, ¡ca, ca, ca, ca! ¡Eureka! Lo hemos logrado, el científico. ¿Verdad? Salimos, vamos a suponer que estamos en una plaza. Somos adultos los dos y podemos simplemente beber un trago como adultos que somos. Y no estamos en personaje en ese momento. Eso es válido, ¿verdad? Ahora no podemos estar dando show. ¿Qué sucede? Que la gente, como te encasilla tanto con el asunto, tú te estás tomando un trago, al tío Víctor y yo, y llega uno que te conoce y dice, ¡Ay! ¡Ay! Se lo voy a decir a la tía Nancy. ¿Tú entiendes? Yo no, pero lo más que puede hacer la tía, la tía está para acá. Por cierto, Alambrito, la tía Nancy, su cuerpo es natural, natural. No voy a la... Claro, no, la tía bien. No se ha hecho nada, no se ha hecho nada. No, 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 la tía bien. Mira usted, esa maldad me la hicieron los muchachos de, perdónenla ahora, me acuerdo, que fui a una entrevista con Irving y el Gordo. Me agarraron con una pregunta que te dicen, pero después no me agarré. No, no, la tía, la tía es uno de los personajes más zanahorias que hay en nuestro país. Orgullo de nuestro, una labor increíble que hace la tía. Y no se han equivocado, Alambrito, que lo han contratado. Que la encasillan también. La tía Nancy es profesora de música, la tía Nancy es una estrella, una excelente maestra. Pero como dice el tía, tía, ya tú sabes que eso es para los niños nada más. El caso del tío Víctor. Se casó la tía Nancy, se casó. Sí, claro, sí, sí. De los mejores. Tres muchachos, sí, sí, no, 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 tres, no dije tres, tres, tres. Tres muchachos, digo. Bueno, bueno, a uno de ellos, creo que al mediano, le hice yo la hora loca de la boda en estos días. Ok. A un hijo de la tía Nancy. A un hijo de la tía Nancy, que se casó aquí en mi alma. O sea que la tía Nancy tiene hijos adultos. No, pero son adultos todos, son adultos, son adultos todos. Tiene nieto, nieto ya, la tía Nancy. No, 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 todavía no es la abuela Nancy, es la tía Nancy. La tía Nancy viene por ahí. Pero seguimos con el encasillamiento. Madre puta, me quiere ver. Gracias, Alambrito, gracias. No, porque usted sabe. Dígame. Donde pasa también mucho lo del encasillamiento, que me sucedió mucho a mí. Sí. Con el asunto de los equipos de béisbol. ¿Cómo así? Porque la gente entiende que si tú eres de un equipo, tú no puedes estar animando. Es verdad. A mí me contrataron una vez, cuando eso era Bonetti, el encargado de las estrellas orientales. Me contrata para que yo sea el animador de las estrellas. Yo he sido liseíta toda la vida y en los programas siempre he dejado saber que soy liseíta. Pero me contrataron para la estrellas. Yo no me contraté el liseíta. ¿Y qué debo hacer? Pues para allá, porque es un trabajo que yo. Pues no bien hago yo entrar al estadio del, al Tetelo Valga, cuando aparece un. Me dice. Ahí viene este. ¿Qué tú haces? Porque yo agarro mi micrófono. No sé qué pasa. ¿Qué tú haces aquí si tú eres liseíta? Pero yo, pero bárbaro, tú eres vegetariano y te muerde la lengua y yo no digo nada. Pero ¿y cómo? O sea, yo no puedo animar. ¿Por qué yo no lo puedo animar? Ah, no, maestro. No. Empezó un corito ahí. Este va a ser. Este va a ser. Este va a ser. Claro. Se cogieron, maestro. Es verdad. Es verdad. Se cogieron con que yo iba a ser el fucú del equipo. Oiga eso. Y lo fue. Y lo fue. Lo que pasa es que ellos necesitan un fucú cada año. Tú ves. Lo rifaron y me lo gané yo. ¿A quién se lo vamos a pegar? Ah, no, míralo. Ya este, este, este es el fucú de este año. ¿Verdad? Sí, porque. Entonces. Sí, porque las estrellas orientales tienen muchos años con un fucú. Y cuando eso no habían ganado. Cuando eso no habían ganado todavía. Entonces, la gente entiende. Ganar un año y volvían al fucú. Claro. Claro. Entonces, llega un momento que por un rato se olvidan. Cuando yo empiezo con la animación. Buscando la estrella del play. Hago mi chelcha. Y todo muy bien. Ah. Pero entonces, sin embargo. Contrario a lo que la gente pensaba. Ah, no. Que yo iba a hacer el fucú. ¿Qué pasó? Perdimos. Efectivamente. El equipo perdió. Pero lo que yo le digo a ellos. Porque empezaron a ponerme. Para, para, para. ¡Fuera! Para, para. Digo yo. Pero mis amores. Ustedes estaban gozando hace un ratito. Ahora porque el equipo perdió me van a maltratar. No, hombre. Ahora que tú también tuvimos mala suerte. Tú sabes que. Boneto y me ha dicho. Mira, prepárate una cancioncita y una cosa. Maestro. Y agarro yo y hago un reggaetón. Bueno. Y me ponen a cantarlo en el dogado. Me ponen a cantarlo en el dogado. Ahí fue el problema. Porque. Oiga. Oiga el estribillo de la canción. Aplastante, tante. Las estrellas están alante. Oye. Oye. Qué creatividad. Aplastante, tante. Las estrellas están alante. Estaban perdiendo como 14 a 0. Pero yo decía alante. Pero era de alante, alante. No. No era de que estaban alante en el juego. Ellos no lo entendieron. Es un asunto metafórico. El público. ¿Cómo lo explica? La idea es que tú. Estrellas están alante. Tuve que dejarlo. Tuve que dejarlo, maestro. Me estaba yendo bien. Sí. No, no. Hay que. Hay que irse de aquí. Bueno. Pero pasen. Gracias. Pasen el. Pasen el. Pasen el vaquetebol también, maestro. Dele, dele. Pasen el vaquetebol. Dele. Ah, no. Que tú eres de Lebrón. ¿Qué tú haces aquí? O sea. Lebrón me compró. Y Lebrón me compró. Y él es familia mía. O sea. Descalifican a Lebrón. Ya yo no puedo. Ya no puedo ver la liga. No, porque yo soy familia de Lebrón. Pero no. Yo quisiera. Para que usted. Para que usted vea que lo del encasillamiento es tan fuerte, maestro. Que yo le voy a enumerar. Algunos artistas. Que han sufrido la situación del encasillamiento. Y hay otros que, por ejemplo. No se han dejado encasillar. Pero hay uno. Que nadie lo quiere encasillar. Pero es el que se encasilla. Díganme la diga. El caso del Torito. Está encasillado. Porque el merenguero, merenguero, merenguero. Usted se acuerda. Cuando quiso sacar una producción de bachata. Tuvo que hacerla por la mitad. ¿Por qué no lo acepta? Ahí viene este. De una vez se le tiraron encima todos los bachatas. Que él no es bachatero. Ah, no. Pues está bien. Mitad, mitad. Se llamó la producción. No hay problema. Tuvo que dejarlo así. Pero bien. El amigo suyo. El boli. ¿El boli? El boli, sí. El boli es un artista que ha sido muy criticado. Porque dice. ¿Y en qué categoría cae el boli? Porque el boli no es comediante. Es lo primero que dice la gente. El boli no es comediante. El boli es esto. Precisamente. El boli está en lo correcto. Porque no se dejó encasillado. Y por eso. Ha podido diversificarse. Como productor. Como empresario. Ah, tú no tienes que ser comediante. Pero hace chico. Entonces eso. El caso de Juan Luis Guerra. Nadie dice que es Juan Luis Merenguero. Nadie dice que es Juan Luis Bachatero. Pero canta merengue. Canta bachata. Entonces se ve como un artista de diferente género. Esto es lo que te digo. No se encasilló. Ahora. Hay un artista. Que nadie lo ha encasillado. Pero él. Porque quiso encasillarse. Carlos Silvio. Carlos Silvio. Dígame una canción de Carlos Silvio. Dígame una. De él. ¿Sí? ¿Eres? No. Ese señor. Ha tenido tres oportunidades. Viral. En tendencia. Y nadie conoce una canción de él todavía. O sea. Él se encasilló. En su récord. O sea. Yo soy un artista de récord. Él no se ha preocupado. Por poner a sonar una canción de él todavía. No, no, no. Entonces maestro. No, no podemos estar encasillando. Muy bien. Está el encasillamiento geográfico maestro. Geográfico. Dígame. Geográfico. Por ejemplo. La gente te quiere contratar. Pero tú estás en Puerto Plata. Y dices. Ay no. No llames muchachos. Muchachos vienen en Puerto Plata. Mi amor. ¿Por qué este exceso de consideración? Yo te he pedido que me considere tan. Soy yo que quiero. O sea. No maestro. O sea. ¿Qué pasó? En los increíbles. En la película. En los increíbles. El señor que se tiró el edificio. Y el. Y el superhéroe lo salvó. Quería que lo salvaran. Es lo mismo. Yo soy el que quiero venir a Puerto Plata. Llama. Olvídate de eso. No importa. Entonces. Lo mejor. Los cacicagos fueron que dañaron el asunto. ¿Por qué? Porque lo dividieron todo. Todo estaba bien. Pero había que dividirlo. Pues Mariel. Maguá. Maguana. Y wey. Aragua. Ok. Perfecto. Ah no. Que este lado pertenece a Aragua. Muy bien. Y entonces Cheraton. Y Lina. ¿Eh? Ahí. No. Esos son de las conceptos. Señores. Hay que vivir sin casillas. Olvídese. De eso. Si usted. Usted viene a los Estados Unidos. Yo estoy en Estados Unidos. Ah no. Porque entonces. Tú estás en Nueva York. No te quieren llamar a New Jersey. No te quieren llamar a Miami. No. Yo estoy en Estados Unidos. Llámeme a donde sea que yo voy. Y no me consideren tanto. Gracias Alambrito. El maestro. Muy bien. Muy bien. Señores. Si ustedes lo desean. Quisiéramos tener una vez a la semana. Las teorías de Alambrito. Ey. 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 Me gustó. Las teorías de Alambrito. No porque. ¿De qué vamos a hablar? Yo no tengo que. La semana que viene. ¿De qué vamos a hablar Alambrito? Yo no tengo que. Yo no tengo que tener razón. No. Esa es teoría mía. Esa es teoría mía. Si usted no me quiere dar la razón. Préstamela. Que yo se la devuelvo. En la próxima semana. Gracias. Pórtense bien. Gracias. Hasta aquí. Las teorías de Alambrito. En su moral. Pense bien chicos. Fafai.